vamos a la evaluación ahora del proyecto es fundamental en lo que son altos en lomas analizar detenidamente los accesos y cuando cuando está lloviendo ver el porcentaje de el cadero y si un vehículo que no sea 4x4 puede subir inclusive en un momento de lluvia vamos a ver si podemos entrar miren vamos a entrar con cuidado vamos a ver qué pasó aquí fíjense yo voy a quitar un poquito cuando entro al terreno que ve quien me dice que es quien me dice que este roca pura ok cuando veo indicio de roca lo que me está diciendo que el terreno es bueno es resistente pero así como resistente en el suelo así también ya sé que la excavación que voy a hacer para yo poder sacar esas rocas de su suelo voy a gastar más tengo que tener conciencia si me gustan los terrenos que tienen la roca florada porque me va a aguantar mucho peso voy a tener cada menos pero cuando haga mi excavación me tiene que estar más y tengo que ver si en el suelo no me existe una cueva un espacio cóncavo porque si no me estoy apoyando sobre una roca su suelo es hueca entonces por más que ese cemento si se parte se va por ahí que quiero decir comentó que vamos a hacer un estudio geotécnico en todo el tema la segunda etapa para ver qué hay debajo de estas rocas si realmente la roca no es hueca como ustedes la ven aquí aquí tú por ejemplo de un buen ejemplo aquí se ve la roca y está hueca por aquí adentro ahí puede vivir ok un cangrejo un ratón no importa esta hueca o sea que si yo me apoyo aquí si yo me apoyo aquí ya quita hueco esto puede ser entonces lo que estoy tratando es de que lo puedan entender me entendieron eso que pasa aquí que ustedes ven la roca muy clara y si no apoyamos aquí fíjense qué pasó aquí sale el hueco entonces lo que te necesito tratar que esa escala necesita algo más para abajo porque lo hueco vacío no me funciona entonces tengo que hacer una perforación que lo que yo vivo haciendo en este tipo de suelo en cabrera que estamos una buena altitud ese es el tema de yo analizar la estructura vamos a ver qué pasó aquí fíjense como el terreno aquí está para él va subiendo pero cuando comienzo a verlo ok aquí comienza a bajar fíjense cómo son 500 metros pero son 500 metros que son muy irregulares si yo lo pongo por ejemplo en una en una sesión de la calle normalmente lo que está subiendo aquí desde aquí afuera se ve alto pero cuando entro comienza a bajar lo que me está diciendo esto esta diferencia de terreno es que tengo que tomar mucho en consideración el movimiento el gasto y movimiento de tierra porque todo esto que está por debajo sobre ven ahí lo vamos a tener que rellenar ok y normalmente voy a tratar de subir el patio 15 centímetros sobre el nivel de suelo y la estructura que haga 15 más o sea que la estructura debe de estar aquí a 30 centímetros sobre el nivel de suelo entonces en el presupuesto toma en consideración cómo lo voy a hacer bueno se basa un levantamiento topográfico se van a tomar todas las curvas de nivel y en función a esto te vamos que el volumen lo que va a pasar aquí en esta etapa lo que necesito saber cuánto caben qué nicho de mercado voy a atacar y cuánto apartamento puedo hacer para el tema sacar dinero ok vamos a seguir en cabrera que es una zona turística que va en crecimiento debería debería yo de estructurarlo en función a los gustos del que tiene más capacidad de pago que es el europeo ok cuáles son los que tienen más capacidad de pago lo que me está diciendo es saber en función a los gustos de quién tengo que hablar por ejemplo vamos a verlo aquí fíjense aquí tenemos una villa grande tenemos otra villa negra ok y todavía veo que hay muchas cosas que faltan por definir no no se entiende como que hay villa tan grande y todavía no se han puesto como que de acuerdo con el tema de los palos mire con los técnicos ni todavía con el tema de la calle entonces tengo que tratar de convocar a los vecinos para ver si juntos pues pueden entre todos con la cara calle le dan más valor a todos y en la esquina por lo que veo es que allá atrás de atrás todavía hay mucho monte por construir entonces si en este proyecto a nosotros no va bien pues sé que tengo que echar el ojo no lo que está ganando sino lo que están por detrás que van a tener un mejor precio esto que está aquí aunque esto que está aquí esta esquina vamos a analizar un poquito por aquí todavía en este suelo como la calle es una esquina aquí no tenemos contener no tenemos acera si llueve y el punto a lo malo mucho a esos mismos papás o aquí fíjense la casa es grandota ok pero en el suelo todavía no tiene contener nosotros todavía no tiene desagüe y tengo que tomarlo en consideración ok porque cuando haga la calle esto va a subir entonces y ahora mismo hacen la calle aquí la calle bata por encima de la acera y eso va a afectar necesito tratar de que el movimiento de tierra sea acorde con el movimiento del agua ok vamos a subir aquí 11 centímetros eso va a proyectar que allá adentro en vez de subir 30 vamos a subir 33 ok y ahí lo vamos bien entonces otra cosa importante la brindación del sol fíjense que en el terreno estamos así son las son como las dos y media ok y si esa es la calle principal y este entonces de nosotros estamos en esta posición más o menos vamos es de la calle principal es de la que entra y es de la otra ok tenemos un bólner estamos parados ahora mismo aquí ok y este es el terreno de nosotros como en otro ejercicio yo he hecho si yo hoy son las dos de la tarde estado pm aquí en cabrera y yo paro a poner un poquito más para arriba para que se pueda ver y yo paro el lápiz aquí hacia donde va el sol este es la calle que ustedes ven aquí es el terreno hacia donde que va el sol donde donde se va durmiendo el sol va hacia adelante de manera que si el sol viene en esta dirección pero si este es el terreno y el sol viene en esa dirección lo que estoy diciendo es que aquí adelante tenemos que poner las áreas que tengan la mejor vista hacia el mar que está aquí sala comedor cocina y aquí atrás que donde está dando mal sol lo ven ahí no está dando mal sol las áreas que son más húmedas baños clóset lavaderos y parqueo para que esto la vamos a los clóset hagan que estas áreas sean más frías y siempre podamos disfrutar de la vista eso es lo que tiene que pasar aquí pero entender entonces entendiendo la forma irregular en vez de en el proyecto entrar los parqueos por aquí adelante en vez de yo cometer el rol de que en este proyecto entré por esa debe en esa calle que está ahí esa calle que está esa calle no en bello parquearme así no me voy a parquear en la calle secundaria de manera que el parqueo sea un elemento que también elimine el sol que me está dando aquí me lo entiende y entramos a la casa de atrás para adelante siento de atrás para adelante voy a terminar el balcón y el balcón va a ser que se vea más grande porque quiero conseguir la vista al mar te voy a tratar de que el primer nivel sea total de parqueo ustedes ven esto está aquí total de parqueo para yo poder subir el nivel y se vea como hacen el dron allá adelante así sí me gusta lo que pasa aquí más o menos lo que pasa aquí en esa es una forma básica de yo saber cómo voy a organizar primero el acceso luego los suministros agua gas estructura y luego lo que va a hacer que esto se venda o se rente que es el tema de atacar el sector de los europeos que buscan la paz sitio que buscan la paz pero con un precio más barato que este punto me doy a entender porque cuando tengo un terreno como este y quiero desarrollar un proyecto con la intención de generar dinero en lo primero que me voy a fijar y quiénes son los que están en mi alrededor yo veo allí una villa villa negra aquí en cabrera grandísima veo otra villa aquí y veo otra villa allí que es el míconos hills cuando levantemos el dron hacia arriba nos vamos a dar cuenta que vamos a tener la vista al mar a poco metro y que también aparte de eso el mercado que se está agotando aquí es el mercado de las unidades muy grande entonces lo que necesito es definir cuál es la escasez que tiene el mercado en esta zona de cabrera lo primero que voy a ver aunque lo primero que voy a tener entonces si yo desde donde entramos hasta aquí ya estoy viendo que las unidades que existen son villas muy grandes no puedo hacer lo mismo porque si hago lo mismo te voy a competir por el precio con lo que ya existe tengo que cambiar el nicho de mercado bajar el rublo y tratar de entender que cuál es la vocación del terreno con la vocación del terreno que que cuando yo me paro aquí y son las dos de la tarde que siento bueno de así de sentirlo siento mucha paz no se siente nada de ruido no se siente nada de persona entonces quiénes son los más amantes de la paz los jóvenes o los viejos quiénes son los que buscan esa tranquilidad y como que no lo encuentran en cierta zona de cabrera y ahí voy entendiendo a qué nicho de mercado debería de hablarle cuando sé que las personas que ya tienen 40 70 principalmente 75 años provocan la paz son familias que normalmente ya tienen sus hijos grandes y por ende el terreno el entorno que lo que provoca la paz no debería de estar alineado a la juventud a lo que tienen 25 ni 30 años que están buscando otro tipo de mercado me doy a entender debe estaba ajustado a las personas que están por encima de los 50 años que no pueden pagar una villa como esta pero si quieren tener la paz que de boca el tema cabrera y la vista más que podemos aprovechar me doy a entender entonces siendo así voy a monopolizar temporalmente la condición de esta ubicación esto quiere decir que este monopolio sea para siempre que probablemente como tengo mucho terreno vacío ya no vamos a dar cuenta puede ser que al lado me construyan algo que me haga la competencia a mí cuando yo que me haga la competencia que me ataque el mismo nicho de mercado que va a pasar ahora vamos ahora a tratar de la estructura que hagamos la alineamos a lo que nos pide ayuntamiento obra pública y la de condominio de aquí ok quiero ahora que subamos un drone y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.